Si soy pobre, pero no cochino, no tengo ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Si soy pobre, pero no cochino, no traigo el pelo de última moda, pero lo traigo peinadito y limpiecito. Que los hitos no crean piogos, está limpio, limpio, limpio. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo una casota con mis cuartos, pero de la entrada al fondo bien aseado, con su patio bien regado, está limpia, limpia, limpia. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo mis juguetes y pelotas, pero lo que tengo tú lo notas. Es un lugar bien ordenado, ordenado y acomodado. Si soy pobre, pobre, limpio y honrado, por eso soy estimado, por más. Si soy pobre, 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 pobre. Si soy pobre, 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 pobre. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo mis juguetes y pelotas, pero lo que tengo tú lo notas. Es un lugar bien ordenado, ordenado y acomodado. Si soy pobre, 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 pobre. Si soy pobre, 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 pobre. Si soy pobre, pobre, pobre. ¿Y qué tiempo? Plares que pude. D预 lassen. Por favor. Seucking cifra es un sari ocular de estuda.